José Manuel Olivares en Caracas, en la señal de CB24. Adelante, diputado. ¿Cómo te encuentro? Sí, Orlando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación maravillosa que vive ahorita nuestra patria? Mira, muy contento. Un poco de trabajo, pero ahora nuestras expectativas. Te puedo hablar de mi estado Vargas, donde estoy diputado en el puesto ahorita. Todavía tenemos algunos centros abiertos, Macupo, Caramalleda, Maiketía. Todavía hay algunos centros con electores en cola. Una demostración de que este país quiere votar. Este país tiene su cultura republicana, electoral, que no va a dejar que ningún tipo como Nicolás Maduro la rebate. Su derecho a elegir, ha visto a la vida de rodillas. Un país que no da una elección, que quiere votar, que quiere, bueno, cambiar el modelo político que vivimos. Lamentablemente, esto es lamentablemente como el de Castro, a ver cómo estos grupos violentos paramilitares del gobierno realmente lutan a las familias avesolanas, quitarle la vida a una mujer de 63 años. Es algo inaudito, es algo que no existe ninguna explicación de que, no sé, yo no puedo ir hasta al armario de respetar ningún peligro a estos individuos. Más allá de su convicción de cambiar Venezuela, de dar un mejor futuro a sus hijos y a sus miedos. Ahora las expectativas son muy elevadas en torno a la participación. Y sin importar el número, que puede ser siete, ocho, o de diez millones de venezolanos, yo creo que el mensaje definitivo para el gobierno es muy claro. Hoy el gobierno tiene dos alternativas. O respetar la voluntad del ciudadano, acatar la voluntad popular del ciudadano que dice no quiero constituyente, que le da un mensaje claro a la Fuerza Armada, que le piden respetar la constitución, que le da un mensaje claro a que a un municipio le cabemos todos y que podemos avanzar con un gobierno de unidad nacional. tiene una oportunidad que le da la vida, que le da Dios, que le da la política y los venezolanos para entender que Venezuela debe ser un proceso de transición. Que el gobierno no lo entiende, pero no nos tocará más que a nosotros los venezolanos hacer valer la voluntad popular en la calle, hacer valer lo que hemos llamado la hora cero para que nosotros hagamos respetar la decisión de un país que hoy, bueno, básicamente las imágenes son impresionantes, dar la posisola, nuestros puntos soberanos de respeto y los puntos de simulacro de ciertos venezolanos. Hoy es una imagen de lo que es Venezuela para el mundo, un país que quiere votar, un país como la mayoría que tiene cambio y un gobierno que no le queda más que apagar a la violencia para intentar detener lo que es el cambio y detenido en Venezuela. Lo que se vio lamentablemente en Cate. Ahora, José Manuel, definitivamente tú estás allí y obviamente tú respiras política. Eres precisamente la persona a la que interesa mucho preguntarle qué 17 de julio ves tú. Mire, yo veo un 17 de julio un país manentonado, por decirlo de una manera muy coloquial de los venezolanos. Un país que ya no solamente tiene 100 días viendo los topistas full de gente, que sabe que ganó la Asamblea Nacional con 112 diputados y 14 millones de votos, sino que hoy va a reafirmar que es una mayoría que además perdió el miedo. La cantidad de empleados públicos que votaron hoy fue impresionante. Yo creo que hay un país que hoy hace tangible, hace real la rebeldía, la rebelión, el descontento social que vive Venezuela por hambre, por comida y falta de oportunidades. Te adelanto que hay una agenda construida, acordada en la unidad de calle. Una agenda que por hacer honor a la política, la política de entenderse, la política de desinteres, no arranca el día lunes. Mañana lunes arranca una concentración probablemente. Está por definirse todavía en la unidad. Los amigos se quedan en un par de horas después que los rectores ven los resultados oficiales del proceso. Pero lo que se puede adelantar, Orlando, es que hay una agenda de calle si el gobierno no reacciona. Yo no pierdo la esperanza de que el gobierno se salga de la violencia, que el gobierno se salga de la indolencia, que el gobierno se salga del desconocimiento del Estado, de una dictadura. Y entiendo que la transición a Venezuela es intermediable, es indefenible y que incluso podamos construir garantías para ello. Nosotros no podemos plantearnos una Venezuela de acabar unos a los otros. Este país tiene muchos problemas y hacemos todos faltas para echarlo para adelante. Reconciliación, sí, ojo, con justicia. El que uno pueda aplicar sus mansiones en Miami, el que uno pueda aplicar la violación de derechos humanos, tendría que pagar ante la justicia. Pero es un mundo muy pequeño de ese mundo llamado chavismo, donde hay gente que se puede rescatar y que puede mantener sus ideales o su corriente ideológica, pero entender que primero debe ser Venezuela y no el negocio de unos pocos y matan al país de ambos. Realmente, José Manuel, tanto es así que se podría decir que esa fuerza que se ejerció de parte y parte para conseguir esta unidad que finalmente pudo parir este evento de hoy es definitivamente la unión que cambió el último capítulo de esta historia, que pudiera además hacerlo incruento, que no era lo que se esperaba tal y como venían sucediendo las cosas. Sí, sin duda, Hernández. Aquí nadie puede solo. Aquí la demostración de unidad ha sido importante. Estamos hablando que a nivel nacional hay más de 15.000 voluntarios. En mi estado Vargas tengo más de 1.500 personas trabajando en el proceso. Un ciudadano que ha decidido ser protagonista de su futuro, protagonista de su historia. Un ciudadano que ha decidido no me vas a robar a las esperanzas, no voy a vivir toda la vida dependiendo de una caja de comida, no me vas a quitar mis sueños, no me vas a quitar a mi familia. Hoy lo que uno más escucha en este país, Orlando, tú eres víctima de ello. No, si no es por la persecución, es porque tu hijo te dice, pues también, quiero ir a Venezuela. Ya no te dice, quiero estudiar en la Universidad Central de Venezuela, quiero ser médico, ingeniero, abogado, incluso militar. Si lo que uno se refiere en los hogares venezolanos, irse porque es donde hay mejor futuro de oportunidad. Hay un país que decidió ser protagonista de su propia historia, que decidió no vivir de rodillas. Un país, bueno, Jordi, insisto, Orlando, lo de hoy no es un punto de llegada, es un punto de partida. Nosotros tenemos 100 días en la calle y lo de hoy es un punto de partida a una escalada real, si el gobierno no reacciona, donde, bueno, de una vez por todas, todos los venezolanos, de hecho, una de las preguntas del día de hoy es el compromiso tácito que asumimos cada uno de nosotros de asumir esta lucha a toda hora, en todo momento, en las calles de Venezuela, para robar lo que queremos, ya no solamente un grupo, ya no diputados de la Asamblea Nacional, ya no un sector del país, sino los 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de venezolanos, que hoy, esperemos, el resultado definitivo, salieron a manifestarse. José Manuel, una pregunta en dos, ¿qué porcentaje de mesas quedan abiertas y a qué hora piensas tú, no solamente que escucharemos resultados, son tres preguntas realmente, sino a qué hora sabremos cuál es el orden del día para mañana? Orlando, ¿sabes pensado que a las 7 de la noche se dieron un primer boletín oficial por parte de los rectores? Nosotros imaginábamos que todavía, por lo menos en Vargas, tuviésemos de las 21 mesas 6 todavía en apertura. En Catia, a pesar de los tiros, a pesar de los fallecidos, está repleto de gente votando en Catonegro, votando en algunos sectores del centro de la ciudad, específicamente en Catia. En Petare sigue repleto de gente, el punto de la Universidad Central de Venezuela sigue repleto de gente, lo que quiere decir que probablemente nos dejemos algo de retraso para la organización. A esta hora entiendo ya se va terminando de totalizar lo que son los escrutinios del exterior, lo que son todos los votos de los venezolanos que estaban fuera de Venezuela, que pudieron participar. Yo estimo, Orlando, en el próximo de la noche, se estarán pronunciando los 5 rectores garantes del proceso, si no hay resultados oficiales y actos de... No puede ser. Esto es como las telenovelas. En lo más emocionante se acabó el capítulo. Bueno, gracias José Manuel. Te perdimos, pero realmente habías dado buena parte de la información vital, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional desde Caracas, desde Vargas.